Los habitantes de la parroquia Yub, perteneciente al Cantón Cañar, celebraron con júbilo los 61 años de vida parroquial, a través de un desfile cívico y cultural que concentró a diferentes delegaciones de unidades educativas, organizaciones, comunidades, transporte y otros sectores de la parroquia. Las principales autoridades de Yub y el Cantón Cañar, junto a la belleza de la localidad, presidieron el desfile que comenzó al ritmo de la banda municipal. Así, Yub vivió sus fiestas de parroquialización. Los habitantes de los Andes, especialmente para los cañaris, ya que es una música autóctona, compuesto a estilo Akinari. Vamos a bailar esta música a estilo Akinari. Realidad de los Andes,leton Cañar Bambu, perteneciente alias de poca. A знаком Destín Cañar Bambu, perteneciente a 600 mil mil haurga. Elis Cañar Bambu, perteneciente a 600 mil n tornar visita a 200 mil kil neareces, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!